Hemos firmado un acuerdo, se ha montado una mesa de negociación donde nos han ayudado a mediar Barcelona en Comú y Ada Colau. Por fin se van a tratar algunos temas que en la otra reunión, cuando tuvimos hace 15 días que vinimos aquí, no nos reconocían y por fin ahora los vamos a tratar. Temas tan básicos como que la gente no trabaje más de 40 horas y tenga dos días de fiesta a la semana, que se controlen los niveles de subcontratación porque hay muchísimos escalones y tenemos autónomos y falsos autónomos que están absolutamente esclavizados y otros asuntos más que tenemos a tratar que irán saliendo de la mesa de negociación. La reunión la realizaremos entre el día 2 y el día 5 en el Colegio de Abogados. Deciros que la huelga continúa. La mesa de negociación no significa que la acción en la calle pare. Vamos a seguir cada día haciendo piquetes, vamos a seguir haciendo fuerza con todos los movimientos que nos han ayudado, con todos los políticos. El compromiso de las escaleras sigue en pie y tiene que dar la vuelta por todo el Estado. A partir del martes telefónica se suma a la huelga el martes y el jueves de dos horas diarias en las cuales vamos a hacer acciones conjuntas. Y una cosa también muy importante es que se ha logrado desimputar por parte que Telefónica retire la denuncia a nuestro compañero Aichol, que lo quería coger de la calle. Que la multinacional cede ante la solidaridad de las fuerzas políticas de izquierda y de los movimientos sociales que siguen con el compromiso de las escaleras. Una victoria de la clase obrera y de la unidad popular. Y dar desde aquí mil gracias a todos los compañeros que han sufrido esta huelga y que la estamos sufriendo. Compañeros de las contratas, subcontratas y autónomos. Compañeros de Telefónica incluso que han estado aquí al pie del cañón y a nuestra vena durmiendo con nosotros. Que esto ha sido muy grande y que esto, que hemos llorado mucho y hemos sufrido muchísimo, esto siempre lo llevamos en el corazón. Telefónica viene como mediadora, pero está claro que nosotros necesitamos que se resuelva nuestra situación. La otra reunión estaba absolutamente enrocada y ahora por fin hemos conseguido este acercamiento donde van a sentar también a las contratas y a tratar los temas más importantes que nos están llevando a la esclavitud. Y que si no hubiéramos hecho esta huelga que estamos haciendo dentro de tres o cinco meses, todos los pocos que quedamos en las plantillas fijas, hubieran destruido este empleo y estaríamos todos en la calle y estaríamos todos como autónomos trabajando muchísimas más horas. Y bueno, que esto es el principio del comienzo y esperemos que Telefónica esta vez sí que se comprometa. Quiero decir que hemos notado, esta reunión ha sido más distendida y hemos notado a Telefónica más receptiva y esperemos no equivocarnos. Gracias aquí a toda la gente que se ha comprometido con el compromiso de las escaleras, que empezó aquí con la izquierda catalana, que desde muchísimos municipios y localidades de Cataluña se han acercado y han venido hasta la tienda a firmarlo y que se está firmando por todo el país porque está claro que no podemos volver a luchar algo tan simple como lo que se ganó ya en la huelga de la canadenca y que después de 100 años o de 97 años tengamos que estar aquí en la misma situación. ¡Aquí está la Marea Azul! ¡Aquí está la Marea Azul! ¡Aquí está la Marea Azul!